Si mujer, si ya vio tan sana Si, se ponga temor a no mirándote Que bien, que mala no digo Si, yo no mire a ya la semana ¿Dónde es? ¿Dónde está mi Israel de tu China? Gracias en mi parents y en sus merendas Si, yo no hay una casa, me tomo la flor Solo que necesitas escribir tu yo ¿Dónde está? Mi opusión es mi amor oronada ¿Dónde está Team India? ¿Dónde está esaциación? Ciudad tamo, miro con busco ¿Qué es? El Espíritu Santo Música ¡Gracias! Música Música Música